En unos momentos van a hacer la entrega formal, imagino que es ese que está enfrente, ¿no, señor Manuel? El que está a espaldas de ustedes, el desayunador para los niños, dos, las aulas que están a nuestras espaldas, dos aulas nuevas, que yo espero también pronto les podamos ayudar con el mobiliario, maestro. Tres, los baños, el módulo de baños, que está también aquí a las espaldas de nosotros y de frente a ustedes. Tres, la barda perimetral y cuatro, la lechumbre. Es una inmersión importante que se hace para la Escuela Martel Vaca, cosa que me da mucho gusto. Usted es el director, señor director, aquí de la escuela. Ahorita le doy el micrófono para que él nos diera las palabras. Pero aquí hay varios maestros, directores, que me están viniendo a traer sus solicitudes. Usted no es directora de ninguna escuela, ¿no? Trae el fondo de ahí a la mano. Pero decirles, para que no se angustien, que yo hice un compromiso con Tepeque y lo hice con el señor presidente municipal. Todas las escuelas de Tepeque las vamos a arreglar. Todas. Kinder, primaria, secundaria, bachillerato. Para que el señor secretario de Educación, Alberto Frutis, tome, ha estado recogiendo las solicitudes. Una buena parte de eso se va al Instituto de Infraestructura Educativa del Estado de Michoacán. Y otras las atiende José Juan a través de la Secretaría de Obras Públicas. De tal manera que tengan la confianza para quienes vinieron de otras escuelas hoy a través de sus solicitudes que los vamos a atender. La prioridad para mí, por encima de todo lo demás, es la educación. Porque es la única forma en que vamos a sacar adelante a nuestros pueblos. La única forma de convertirnos en ciudadanos más libres, más productivos, más sensibles a los problemas o los retos que enfrentamos, es la educación. Por eso hay que cuidarla con todo. Yo les agradezco mucho a todos mis compañeros que estamos o están en esta misma sintonía, sobre todo a quienes les toca atender esta tarea de carácter educativo. Traíamos arrastrando muchas décadas de abandono de la infraestructura. Yo les puedo decir con certeza, y el maestro aquí me puede corregir, el señor director, pero creo que por lo menos en los últimos 30 años no le habíamos invertido en educación. Y el resultado pues es el deterioro generalizado de la infraestructura. Pero hoy vamos poco a poco. Me da gusto que hoy estemos entregando esta obra para bien de la escuela y de los niños. Y sin duda pues para quienes serán nuestros ciudadanos de mañana, con una formación distinta, valores que tanta falta nos hace. La posibilidad de construir sociedades que convivan de manera pacífica, armónica y que sean libres, es a través de la educación. Y por eso le vamos a seguir poniendo todo el cuidado. ¿Esto nos quiere decir el futuro?